Música ¿Qué tal? Qué gusto nuevamente poder recibirle aquí en Hola TV Qué gusto nuevamente poder compartir con usted esta pequeña cápsula donde hablaremos de cosas que nos permiten seguir viviendo saludables Y bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de una enfermedad que es muy común es muy dolorosa y muy degenerativa y se trata de la artritis reumatoide La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, es sistémica, es inflamatoria y es caracterizada por la inflamación de las articulaciones eso es lo más común que la gente la reconozca por esto aunque no es nada más las articulaciones tiene otras manifestaciones que también son graves y que también la complican y que requieren de un tratamiento muy específico y esas complicaciones pueden ser crecimiento del vaso, esplenomegalia nódulos inflamatorios, pericarditis y otros daños La artritis reumatoide es una enfermedad que tiene una inflamación que puede ser remitente o que puede ser continua Cuando la inflamación de las articulaciones es remitente no hay un daño tan rápido pero cuando se trata de una inflamación continua pues la articulación termina destruida, inflamada e inmóvil La artritis reumatoide se presenta más que nada en mujeres y puede ser en cualquier edad Eso no significa que no se presenten varones o que no se presenten gente muy joven Tenemos pacientes con artritis reumatoide juvenil por ejemplo que requieren también de un tratamiento muy específico Y bueno, la artritis reumatoide es algo que va comenzando de semanas a meses con una fatiga crónica, con dolores generalizados, así dolores difusos, con ciertas febrículas y es que a la artritis reumatoide pues no le atribuimos una sola causa Pensamos que la artritis reumatoide tiene un origen metabólico, nutricional, infeccioso, endócrino incluso psicosocial se asocia mucho a personas que guardan mucho estrés, mucho rencor, dificultad para perdonar y esto tiene mucho que ver también con su pronóstico y con su evolución Ahora bien, estas manifestaciones que comienzan a tener los pacientes en la mayoría porque hay uno de cada cinco que tiene un inicio agudo y rápido estas manifestaciones se van acompañando de una rigidez y dolor matutino Esta rigidez se debe obviamente a la inmovilización que ocurre durante la noche por el sueño que es natural nada más que esta rigidez va haciendo que el paciente vaya perdiendo su capacidad de movimiento desde las cosas más sencillas como caminar, desplazarse, atenderse por sí mismo hasta abrir las puertas, destapar recipientes, escribir, realizar actividades más pequeñas como la costura y obviamente esto va sumergiendo al paciente en una depresión que va siendo gradual y que también va a requerir de tratamiento porque con el tiempo el paciente comienza a perder peso llega a la postración, pierde trabajo o pierde sus actividades o incluso pierde sus ingresos económicos porque tiene que estar en casa inmovilizado Entonces, ¿qué hacemos? Que normalmente el reumatólogo o el traumatólogo es quien atiende al pacientito con artritis reumatoide y dirige el tratamiento hacia la reducción de las inflamaciones, a disminuir el dolor aunque el tratamiento debe ser muy integral El paciente con artritis reumatoide debe tener un cambio en su nutrición Lo primero que tiene que hacer es quitar el trigo porque el día de hoy sabemos que los componentes químicos del trigo aumentan la inflamación y el dolor en las articulaciones Entonces, quitarle el trigo y todo lo que esto implica a un paciente con artritis no siempre es sencillo, pero es muy importante para su evolución Otra cosa que este paciente va a necesitar es terapia desde el inicio, desde que se ha diagnosticado y es un paciente que va a requerir terapia de por vida hidroterapia, natación y todo lo que pueda favorecer la flexibilidad y la salud y la destrucción lenta de sus articulaciones porque es una enfermedad que puede atacar cuello, hombros, codos, muñecas, falanges, cadera, rodillas, tobillos, tarso y con esta deformación que va aumentando que en algún momento las articulaciones exhiben este rubor, este enrojecimiento articulaciones calientes y difíciles de mover Ahora bien, hablábamos del tratamiento y decíamos que también los antiinflamatorios los analgésicos, pero el día de hoy necesitamos ofrecerle al paciente un tratamiento esperanzador ciertamente la artritis no se va a curar pero si tiene que ser dirigido a retrasar lo más que se pueda la destrucción de las articulaciones y una cosa importante también el paciente, su cónyuge o su familia van a necesitar de una terapia emocional que les permita abordar las limitaciones que el paciente va a tener el cambio de vida que el paciente va a tener y enfrentarlo juntos para que todo el ambiente en el que el paciente se desarrolle sea lo más tranquilo posible sabiendo que en algún momento esas articulaciones pueden prolongar su movimiento si va a haber deformación pero hay terapias como la ozonoterapia o como el implante de células que podrían posponer un poco esa deformación y esa limitación de movimiento un poco o un mucho siempre y cuando se detecte oportunamente y para eso pues se requiere que visite a su médico velocidad de sedimentación la vamos a encontrar aumentada una anemia probablemente su factor reumatoide aunque este dato no es específico para diagnosticar pero si nos ayuda mucho y también su traumatólogo, su reumatólogo pues hará un diagnóstico diferencial tenemos que distinguir la artritis reumatoide de la enfermedad de Lyme por ejemplo de lupus, de gota, de esclerosis de otras enfermedades que también tienen estos cambios importantes para que podamos ofrecerle al paciente un buen tratamiento y un buen pronóstico así que es mi comentario del día de hoy que gusto poder compartirlo me encantaría responder sus preguntas al 612-1394-703 o en Ozone Clinic nuestra página de Facebook pase buen día guarda tu corazón porque dé el man a la vida hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!